La psicólogo Ámbar Artila presenta Minutos de Reflexión Lecciones para vivir mejor En el día de hoy hablaremos sobre el divorcio y cómo decírselo a nuestros hijos. Cuando los padres deciden separarse, deben hablar en forma conjunta con sus hijos. Es fundamental usar un lenguaje adecuado para su edad y dejarles en claro que el divorcio es algo entre mamá y papá. Asimismo, demostrarles que van a seguir siendo sus padres aunque ya no vivan juntos. De igual forma, los progenitores deben asumir su responsabilidad por la separación y hablar de los errores que pudieron haber cometido para que el niño no se sienta culpable de la situación. Si el niño es pequeño, se puede recurrir a la adaptación de un cuento para explicar la ruptura conyugal. E inclusive usar muñecos para demostrarle que papá va a vivir en otra casa pero que lo va a visitar frecuentemente. Para que dicha charla cumpla su cometido, es conveniente planear lo que van a decir y quién lo va a hacer. Así como el lugar donde platicarán y si lo harán con todos los hijos al mismo tiempo o con cada uno por separado. Por otro lado, se recomienda que la pareja disuelta establezca con precisión y de manera formal el arreglo mediante el cual se tenga contacto con los hijos. Reciba o entregue a su hijo en la puerta de la casa. No permita que salga solo cargando una pequeña maleta. Esto produce ansiedad y puede ser humillante. Evite tener discusiones en frente de los pequeños. No mande mensajes a su expareja con sus hijos. Cada quien pone las reglas en su propia casa, por lo que no debe intentar imponerlas en casa de su expareja. No hable mal de su ex a los niños. Recuerde que también son sus hijos y que es muy importante que la imagen de ambos padres quede intacta. Procure que los niños no se desvinculen del núcleo familiar al que estaban acostumbrados. Finalmente, aunque la separación de su pareja haya sido serena y civilizada y la primera reacción de sus hijos pudiera catalogarse como muy madura, es muy factible que surjan manifestaciones como tristeza, ansiedad, preocupación, así como bajo rendimiento escolar. En estos casos, será fundamental que forme un frente común con su expareja y busquen la ayuda de un psicólogo, quien les ayudará a definir la conducta a seguir. La psicólogo Ámbar Artila presentó Minutos de reflexión Lecciones para vivir mejor